y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies primera versión y bueno aventurados aventurados obviamente sólo que ahorita vamos a iniciar con una partida extra estuve avanzando mientras este fuera de cámara algunos niveles no niveles de los de aventura sino los minijuegos o los estos de juegos extras que te ponen aquí lo estuve haciendo para recolectar más moneditas y poder comprar cosas del jardín vámonos al juego extra dice viendo las estrellas y bueno vamos a colocar nuestro típico girasol en la patata por tenemos el congelar lanzaguisante congelante la sandía la dinerita que más que más que más amigos y bueno en lanzaguisante normal y es que hay varios vea y vamos a protegerlo con este pues vamos a darle amigos voy a retirar tantito la cámara de este lado and sorry and sorry and sorry ahí está el girasol y de hecho ahí me equivoqué ahí me equivoqué porque como no hay ahí no hay protección pero bueno vamos a dejarlo ahí ahorita porque nos necesitamos necesitamos los solos donde 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 acá vamos por acá de una vez seguimos colocando la margarita hasta el final amigos la margarita hasta el final porque si no y de hecho podemos soportar varias oleadas ya amigos en una en un juego extra que estuve aquí este me tocó está debiendo las estrellas y que creen que yo seguir recolectando dinerita o sea sin ningún problema es sin ningún problema lo voy a poner acá un poco más atrás seguimos colocando ya casi amigos ya casi de hecho ya debería de estar poniendo las estrellas ahi está en los espacios es que creo que éste está este juego extra no lo habían visto pero según este tienes que poner este como se llama la estrella de las estrellas de los marca como que trans transparentes ahí tenemos que poner las estrellas ahí está amigos ya está super fácil super rápido aquí vamos a dejar este porque si necesitamos recolectar más Ahí está No va a salir, ¿verdad? No va a salir Amigos, 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 amigos Corre, 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 corre Corre, corre, corre No va a salir No va a salir, 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 amigo, no va a salir Dios, 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 Dios Mala idea, mala idea, mala idea Mala idea, mala idea Rápido, rápido, rápido Que salga, que salga, que salga Que salga, que salga Dios No me había pasado eso, eh, amigos No me había pasado Y por si las mostras Alentamos Y sí, amigos, eh Ay, en medio, en medio, en medio Aquí es donde les dije Que tenía que haber otra cosa Ahí está lento Ay, amigos Pues estuvo más o menos, eh Ay, Dios Presioné aquí a un botón Ahí vamos Y ahí vamos Necesito poner por acá Vamos, vamos, vamos Ustedes pueden Disparen, disparen Pues sí está funcionando, eh, amigos Ay, Dios Vamos a poner otra estrellita Pues a ver qué tal, amigos En una ocasión le digo Cuando jugué este juego adicional Yo puse todas las estrellas Excepto una Excepto una Y se seguían las oleadas Y me salían un montón Y me salían un montón De zombies Y todo así, ¿no? Espérenme Listo, amigos Ya estamos de regreso Es que sentí que el audio Estaba muy fuerte Entonces Vamos a poner La siguiente estrella Ahí está Ahí está I'm sorry, eh Te tuve que subir un poquitito Ahora Porque sentí que estaba muy bajita Ahora sí Aquí vienen Y yo creo que vamos a empezar A colocar Bueno, ahorita Sí, sí pueden Sí pueden Son las estrellas Las estrellas son chingonas Y más si tienen el este Que es como El lanzaguisante Congelante Como que Se siente En todo Este lo voy a poner aquí, amigos Porque aquí voy a poner Una estrella Y va a empezar a atacar también A ver si puede, amigos Porque ese de la cubeta Está súper poderosísimo Ahí están todos disparando Ahí está Ahí está Ay, amigos De repente me quedo callado Así que ya saben Ya ustedes me conocen Ya saben por qué Ando aquí concentradísimo Ahí está Y es hora de fortalecer Nuestro lugar De hecho ya debería De poner esa Esa última, eh Poniendo esa última Yo ya termino Esta Esta Este juego Bueno, este nivel O esta modalidad O O este juego extra Pero no, amigos Vamos a seguir Juntando dinerita Uy Acá está difícil, eh, amigos Acá Vamos a poner acá A ver si aguanta A ver si aguanta, amigos A ver si aguanta Es que iba a cambiar el ¿Cómo se llama? El lanzalizante de hielo De toda la hilera De las estrellas Pero no No creo que nos convenga Mucho, eh Ahí está la sandía Eso Ay, esa sandía Me encanta, eh Me encanta O sea, no No nos esforzamos Tanto O sea, súper bien Buena onda Ay, amigos Pues ya ¿Qué les digo? Ja, ja Vamos a dejar La última oleada Va Vamos a dejar Nunca me ha tocado Llegar hasta la última Igual y perdemos, eh Igual y perdemos Voy a poner de una vez La margarita Para que, pues Nos vaya dando La dinerita ¿No? Digo, aprovechando Aprovechando Les digo Yo ya nada más Pondría una sola estrella Y ya ganamos Esto, eh O sea, ya Ya hubiéramos ganado Amigos Ahí vamos Ahí vamos Uy, uy Uy, uy Voy a poner esto Aquí Ahí está Y ahí En medio De esa Voy a poner Otra sandía Pero Pero Ni siquiera Recolecto La sandía Ahí está Eso No, esa Esa sandía Le tengo mucha fe, eh A esa sandía Es chida Es chida Ahí está Más dinerita Ahí vamos, eh Ahí vamos Amigos Dos soles Dos soles Dos soles Dos soles Listo Eso Bueno no fue tan necesario Pero por si las moscas Más dinerita Otra margarita Otra, otra, otra Otra No, aquí ya les hicimos todo el lío Voy a proteger a esta estrella Porque vienen dos de lata De ese lado y nos la van a liar Bonito, eh Que no creo, eh Aquí si ya lo hubiera tocado Ay, de repente que la monedita De repente el sol, o sea, todo junto La margarita aquí Ahí está No, todo súper bien, eh Súper bien Voy a cubrir las plantas de enfrente Para que por cualquier cosa, eh Amigos, por cualquier cosa Porque de repente les digo Que se les aloca aquí Entonces, pues ya Ahí está La dinerita La dinerita La dinerita La dinerita Dinerita Solecito, solecito Sol, sol, sol Eso, eso Nos faltan otras Esa es la Esa es una oleada Y nos falta la última Les digo No sé qué pasa Si llego a la última oleada Nada más pongo la La última Este, ¿cómo se llama? La última estrella Y ya O sea, ya Ganamos Literal Pero ya juntamos Dinerita Ya Ya este Ese es un nivel Que O este Modo extra O este De viendo las estrellas Es para ganar Dinerita, eh Porque está Está chido Está fácil Y juntas más dinerita Yo con la dinerita, eh Yo con la dinerita Vamos a proteger La margarita Ahí está Mira, todo bien, eh O sea, excelente Todo bien Ahí está Y ya tenemos Un montón de soles, eh Súper bien Súper bien Vamos bien, amigos Vamos bien Monerita Eso Ay Hasta la monerita Ahorita ya vamos Al nivel, eh Amigos Solo que quería Mostrarles Que también Podemos subir Los tubos extras Aquí Para tener Más dinerita Ahí está Ahora sí Estamos cerca De la última oleada Eh, amigos Estamos cerca Estamos súper cerca Uy, la que se juntó, eh Uy, la que se juntó Y de moneditas Muchas, eh Eso Les vamos a comprar El El del Honguito Alucinógeno Su Su campo Para que ya pueda Despertar Ah, y aparte No les conté No les conté Durante mi Exploración Y búsqueda De dinerita En un juego Extra Me dieron Una maceta O sea Una nueva planta Entonces Ahorita Que terminemos Este juego Extra Si quieren Vamos O al final Mmm Ay, no sé Amigos Bueno, ya es el asalto final Nada más Solita Que terminen De Así un poquito Acá todo bien Dinerita Y Amigos Ok El asalto final Yo creo que aquí Amigos Listo Vámonos Listo Sí, porque ¿Qué tal Si me quitan Todo lo que ya había ganado? Amigos Una mini Transición Acabo de hacer Porque grabé El video extra Del juego extra Perdón Al nuevo nivel Que iba a seguir Así que Voy a aprovechar Esta sección Para despedir Sin antes Mandar los saludinskis A Andy Saldarriaga Que nos mandó Un chat En vivo Un hola Hola Andy Y a Adriana Valderas Que nos mandó Un saludo Desde Facebook Saludos Adriana Valderas Cuídate mucho Macpato Y pues Vamos a dejar Hasta aquí El video Espero que les haya gustado Recuerda Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que se deseen Llegar a estos videos Darle un super mega like Es completamente gratis En la parte de abajo Te dejo todas Mis redes sociales Para que me sigas Y en la caja de comentarios Pon tu saludo Para que aparezca En el siguiente Videito Cuídense mucho amigos Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao amigos